Hoy estamos entregando 40 viviendas, o sea que hay 40 familias, probablemente la mayoría, familias jóvenes de Generar Lagos que viven aquí porque han nacido en esta localidad, porque se han radicado, porque han elegido a Generar Lagos como lugar para vivir, para trabajar desde hace mucho tiempo y que a partir de ahora tienen garantizado ese derecho que debieran tener garantizado todos los argentinos, que es el derecho a la vivienda, al techo propio, la posibilidad de construir un hogar y una familia con la seguridad y la tranquilidad de poder disponer del lugar donde uno está radicado. Bueno, son unas muy lindas viviendas, bien proyectadas, bien construidas, con materiales de buena calidad, están pensadas para que duren muchos años, para que ustedes realmente puedan sentirse felices aquí, puedan ampliarlas quizás en el futuro porque también tienen lugares para expansión, pero además de la vivienda, también estamos entregando un barrio completo con todos los servicios. Normalmente quizás muchos de ustedes o de sus padres lograban la vivienda propia, pero después venía toda la pelea para las cloacas, para el gas, para que se hicieran veredas, para el cordón cuneta, para el pavimento. En este caso, todos los servicios ya vienen incluidos. O sea que ustedes arrancan de un escalón quizás más arriba que otros. Así que gracias a ustedes por el apoyo y nosotros terminamos nuestra gestión el 10 de diciembre, a Esteban le tocará renovarla, continuar. En mi caso tendré una responsabilidad en la Cámara de Diputados de la provincia, pero seguiremos todos trabajando juntos por una provincia de Santa Fe mejor. Muchas gracias.